En la antesala del Mundial de Futsal que iniciará este domingo 31 de marzo, en Posadas, subsede de la cita, se realizó un partido de exhibición en el Club Itapúa para reconocer a los exjugadores de la disciplina, que en su momento también han vestido la camiseta de la selección o bien han sido históricos en la tierra colorada. Estoy muy feliz, muy contento por este evento que pudimos lograr, una manera de promocionar un poco nuestra sede y de reconocer a excelentísimos jugadores y muy buenas personas. La verdad, jugar el partido es una excusa, nosotros amamos este deporte, nos encanta, pero la idea era que algo nos llevemos, que podamos tener un recuerdo de esta linda noche. Y bueno, ya estando en una semana del Mundial, nos venía muy bien esto, darnos este gusto realmente. Pero bueno, ya te digo, agradecido a Joaquín, a la Municipalidad de Posadas y a todo el grupo de trabajo de deporte.